El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias Porque son las historias, que uno cuenta, que uno escucha, que uno recrea, que uno multiplica Son las historias las que permite convertir el pasado en la gente Antes de morir quiero volver a creer, volver a enloquecer por alguien y enamorarme Seguramente volveré a caer allí, besaré la tierra negro y volveré a pararme Que cada día sea el primero del resto, el truco es tan estar bromeando aunque me encuentre molesto Yo voy a jugarme cada dólar por esto, más rimas, más, más flows, más honesto Quiero viajar y conocer lugares increíbles, hacer del café de tus ojos mi combustible De mis besos un convertible, que conduzca y luzca en busca de tu brusca boca imposible Yo quiero ser libre y feliz con lo que hago, ir con la banda a tocar en un bar de blues en Chicago Hoy pido otro trago para toda la orquesta, para que mesa me dijo, para la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir contaré mis secretos, los más ingenuos y los más perversos Que mi intención no fue llegar a esto, mi inquietud de volarme los sesos Y en cada momento vivirlo fuego adentro, sin importar si me quemo o me muero Es la soledad a lo que más le temo Y pasar mis días sin sentir un solo beso Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir quiero dejar de estar triste y si ya es muy tarde quiero morir de la risa Voy a extraviar mis cosquillas en tu cabeza y donde vayas tocaré millas hasta que te conquiste Si callas te daré besos, si gritas poca atención, parar las manecillas, quitar la atención Yo quiero más millas, más, más inspiración, extraviar mi ego más allá de todo y pedir perdón Quiero volver a jugar fútbol descalzo en el barro, montarme en un taxi y decir, sigas y carro Quiero arroparme contigo y viajar en tren, vivir en tus cien, recitar amén en vez de amén Quiero caerme bien con tal que fue chiste y perdonarme por dejarte hacer todo lo que me hiciste Antes de morir quiero vivir sin afán y ser fan de mi gente antes de ser un rockstar, man Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir necesito una fiesta, un beso, una siesta, una noche como esta Antes de morir necesito una respuesta, una canción honesta, un romance a la nuestra Antes de morir Vamos a pasear juntos Se trata de ir siempre hacia adelante Antes de morir Te llena el aire de chile Y para amar Antes de morir necesito una fiesta Antes de morir necesito una respuesta Antes de morir necesito una respuesta Una canción honesta, un romance a la nuestra Una noche como esta